Este martes, con una dotación de 9 a 0, la Corte Constitucional le volvió a negar al expresidente Álvaro Uribe la posibilidad de quitarle la calidad de imputado en el proceso por presunta manipulación de testigos que se adelanta en su contra. La decisión fue tomada luego que el abogado Jaime Granados presentara un recurso contra la decisión de la Corte Constitucional. La defensa del expresidente tenía como finalidad dejar sin efecto la sentencia de noviembre que le negó la tutela y le mantuvo la calidad de imputado en ese proceso. En su argumentación, Granados asegura que se han presentado irregularidades sobre la independencia judicial por parte de algunos magistrados de la sala plena y que la Corte había violado los derechos al debido proceso de su cliente después de unas declaraciones expedidas por el magistrado Alejandro Linares, quien se refirió a la decisión insinuando que el exmandatario a veces se comunicaba con los magistrados para hablar sobre los temas de discusión. Álvaro Uribe es investigado por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno por supuestamente haber presionado a sus abogados con el fin que ofrecieran beneficios económicos a paramilitares para que señalaran al senador Iván Cepeda de estar detrás de un montaje contra el expresidente y ex senador.